Lo siguiente es una explicación por qué mi tiempo es tan limitado y puede que ayude también a otras personas con el problema de procrastinación. Bueno, creo que todo el mundo tiene que luchar contra este problema por lo menos de vez en cuando. Tengo muchas ideas de lo que quiero o debería hacer, pero ya sabes que el día tiene solo 24 horas y hay que hacer tantas tareas más o menos obligatorias o llámalas rutinarias. Lo que pienso hacer es lo siguiente. Grabar todas las ideas en la grabadora de voz y luego escuchar este sermón cada día. Y especialmente para pensar sobre las prioridades. Lo que sí no se puede leer en el texto abajo de la foto. Un momento. Perdón. Por si no se puede leer el texto abajo de la foto. Dice, Procrastination is like masturbation. It's good in the beginning, but in the end you realize that you just fucked yourself. Traducido, procrastination is like masturbation. It's good in the beginning, but in the end you realize that you just fucked yourself. Lo siguiente he grabado antes, así que... Tengo muchas ideas, pero poco tiempo, como casi todo el mundo. Y tengo una lista de tareas larguísima, de tareas para hacer. Y no sé muy a minuto a dónde empezar. Y hoy me vino una idea que puedo hacer. Lo siguiente es... Porque tengo... Sí. Si se tiene una idea, siempre mejor apuntarla. Y... Pero quien tiene ganas de leer esto siempre. Así que me dije, mira, de todas formas ahora voy a usar mucho más ese voice record, el grabador de voz. Así que me dijo... Si te animas a hacer una tras otra cosa, y a ver qué prioridades... Procrastinación Procrastinación It's like masturbation Just realize that you fucked yourself Fuck you and don't make your property Justo hace poco Vi un video relacionado con rap music Que alguien dijo Estoy bastante de acuerdo Cualquier persona puede ser un genio Por lo menos voy a especializarse muy bien Si encuentras lo suficiente tiempo para dedicarte Para concentrarte en una cosa Pero siempre es importante de apuntar O por lo menos grabar estas ideas En la grabadora de voz O como quieras Ah y referente a Procrastinación Mira si escuchas esto Hasta mientras Puedes Bueno esto es el rima Si se dice Procrastinación Masturbación Procrastinación Masturbación Rima Rima Ah y para incluir la palabra porno Pues escuchas este sermón cada día Mientras puedes hasta Bueno que se rima Bueno que se rima Procrastinación Procrastinación Masturbación A lugar de Mirar porno Escuchas este sermón Cabiche ¿Has visto el episodio de Simpson que dice al final Pat Simpson tiene que ir ahí La entrevista con El personal de seguridad Porque robó un videojuego Y le dice Si no pasarás Las navidades en el reformatorio Cabiche Dice Pat Simpson Si si pero todo menos cabiche Bueno ¿Has entendido? Cabiche O lo repito Bueno Tu mismo puedes repetir el video Y otra cosa Sigo queriendo vender mi apartamento Y relacionando En relación con esto Muy a menudo Algunos hombres Piensan que debería Tener mucho tiempo Para ellos Entonces ¿Por qué no me hacen el favor De comprar Mi apartamento? De momento Estoy pidiendo El precio Irrúdico De 69 mil euros Así que a ver si Me lo compren Y a ver si luego hago Lo que ellos Tanto Tanto Siempre Últimamente Últimamente Ya Se me quitó La gana Un poco De Ponerme Guapa Con tanto Acoso Que aparecen Sin indicación Delante De mi puerta Parece que siempre Están mucho más interesados En mí Que comprar Mi apartamento A ver si se animan De comprar Mi apartamento Que todavía tengo aquí Cosas dentro Y El otro día Vi un video Gracioso Que dice Ah A ver Él quiere ver Cuántos Votos Hacia Que no me gusta En YouTube Puede recibir Y yo escribí Si de verdad Quieres eso Compra mi apartamento A luego Lo hago Hay que negociar